Y de pronto, literal, arrancaron la capilla completa, o sea, se llevaron la capilla completa Y se me hizo demasiado vergonzoso, sinceramente sé perfecto el mundo en el que estamos viviendo, estoy consciente de que Octavio Caña, Verdo Caña, hermana del actor, denunció robo de la capilla del actor La joven señaló que la capilla fue regalo de un canal de YouTube, mientras que la cruz la mandó a hacer la familia del actor A nueve meses de la pérdida de Octavio Caña, su hermana Berta denunció que la capilla colocada en el lugar del accidente fue robada Y que el sitio queda con rastros de vandalismo, desconocen quién haya sido las personas que cometieron dichos actos A través de un video publicado en su perfil de Instagram, Berta Caña dijo que el sitio en el que colocaron una cruz y una capilla en honor al actor de vecinos quedó destrozado Incluso en una historia subió fotos de cómo quedó el sitio Me pregunto cómo hicieron para arrancar hasta el piso y con toda la hazaña del mundo romperlo y dejar ahí los pedacitos Cuestionó acompañado de un emoji de rostro enojado Hola hola a todos, que tengan un muy feliz domingo, pues yo aquí en casa, pero quiero compartirles algo De lo cual pues me enteré el día de ayer y se me hizo demasiado vergonzoso Sinceramente sé perfecto el mundo en el que estamos viviendo, estoy consciente de que cada día que pasa existe pues más y más maldad en los seres humanos Por eso el mundo pues está como está y la verdad que triste seguir te dando cuenta de que las cosas sigan así El día de ayer me enteré, yo no he tenido oportunidad pues de ir a la chamapa, el lugar en el que desafortunadamente perdió la vida mi hermano Pero pues obviamente estamos ahí pendientes, de repente cuando se puede pues una veladora, unas flores ¿Por qué? Porque pues es lo normal, o sea es lo que uno hace por las personas que ya no están por sus muertos Y la verdad es que es demasiado decepcionante el llegar a darte cuenta, repito nuevamente, la maldad que existe en este mundo Y sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de YouTube Es muy muy triste que ellos lo hicieron con mucho amor, la pintaron, la mandaron a hacer especialmente En la parte de al fondo tenía una imagen de mi hermano, de Octavio, una frase que ellos se la regalaban con mucho amor Y adentro de la capilla estaba la cruz, que nosotros como su familia le mandamos a hacer una cruz con mucho amor, muy especial Le pusimos una frase, su nombre completo, su fecha de nacimiento, la fecha de deceso Porque es lo que normalmente dejas, o sea es lo que se acostumbra cuando una persona muere Y de pronto, literal, arrancaron la capilla completa, o sea se llevaron la capilla completa Es sumamente vergonzoso y decepcionante que como personas y que como seres humanos En serio, de verdad, nos sigamos atreviendo a hacer ese tipo de cosas Que triste, que decepción, la verdad ya no pienso expresarme más de esto, decir más Simplemente estas personas que lo hicieron, en serio, que híjole, no les puedo decir nada más que bien Porque no cabe duda que están llenas de odio y de rabia Y es muy muy triste que sigan sucediendo estas cosas Es por lo único que les quería compartir, les deseo que tengan un excelente domingo Y muchos saludos para todos Hermana de Benito denunció vandalismo en la capilla del actor Al inicio del video publicado el domingo pasado La hermana del actor que dio vida al icónico Benito Rivers Se dijo decepcionada del mundo en el que vivimos Y de la maldad de algunas personas Para dar pie a la denuncia sobre el robo durante el fin de semana De igual forma describió como era la capilla regalada por el gruñón Del canal de YouTube Las tinieblas del gruñón Además señaló que la misma se encontraba la cruz que la familia colocó en memoria del fallecido actor La pintaron, la mandaron hacer específicamente en la parte del fondo Tenía una imagen de mi hermano Octavio Y además de la capilla estaba la cruz que nosotros como su familia le mandamos hacer Una cruz que con todo el amor muy especial le pusimos una frase Su nombre completo, su fecha de nacimiento, la fecha de deceso Describió Ocaña También dijo que las personas que la robaron no les pueden desear nada más que el bien Porque es obvio que están llenos de odio y de rabia ¡Gracias! ¡Gracias!